Munira Amura, viuda del ex vicepresidente Vicente Solano Lima, visitó la Casa de Gobierno para reunirse con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y con miembros del Gabinete Nacional. La viuda del compañero de fórmula de Héctor Cámpora y hombre de confianza de Juan Domingo Perón, rechazó la utilización del nombre de su marido por parte de sectores de la oposición. Durante el encuentro, Amura expresó su indignación ante la adopción de la denominación Solano Lima por parte del espacio político conducido por el dirigente del PROC, Cristian Ritondo, cuando fue uno de los más interesados en promover los recientes cacerolazos contra el gobierno nacional. Amura manifestó que un dirigente justicialista y un patriota con 50 años de vida política no participaría nunca con el sector que está usando su nombre. Si Solano Lima estuviese vivo, estaría acompañando a la presidenta y comprometido con la juventud como lo hizo en los años 70, afirmó tras la reunión que se realizó en el despacho del jefe de gabinete Juan Manuel Aval Medina y del que participaron también el secretario general de la presidencia, Oscar Parrilli y el diputado por la Ciudad de Buenos Aires, Juan Carlos Dante Gullo.